Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de como se oculta un álbum de fotos en Facebook para que nadie lo pueda ver. Facebook es una de las mejores y más grandes redes sociales conocida y utilizada a nivel mundial. En ella puedes colocar toda tu información, datos personales, dirección, edad, puedes usar su red de mensajería, descargar Facebook Messenger, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de Facebook para que puedas utilizarlo, etc. Y lo cierto es que en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de como podemos ocultar un álbum de fotos dentro de la aplicación de Facebook. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Facebook es una de las aplicaciones más utilizadas. Y lo cierto es que esta aplicación tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante. Ya sea para hablar con amigos, familiares, distraerte, etc. Pero en esta ocasión queríamos hablar acerca de como ocultar un álbum de fotos. Que a pesar de parecer algo complicado, déjame decirte que es bastante sencillo. Y lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema. Para esto lo primero que debemos verificar es de que tengamos la aplicación de Facebook completamente actualizada. Simplemente te diriges a la tienda de aplicaciones. Y una vez acá, en caso de que esté actualizada, te va a aparecer un botón que dice abrir. En caso de que no, te va a aparecer un botón que dice actualizar. Simplemente la actualizas y listo. Ya una vez dentro de la aplicación, lo único que debes hacer es venir a tu perfil. Para esto puedes venir en la parte superior derecha en las tres barras horizontales y seleccionar tu perfil. Ahora simplemente vas a bajar un poco y seleccionas en la sección de fotos. Acá adentro lo único que debes hacer es venir en la parte superior derecha donde dice álbumes. Y vas a seleccionar el álbum donde quieres ocultar la fotografía. Luego simplemente le das en la parte superior derecha en los tres puntos y seleccionas editar. Acá adentro, en la privacidad, le vas a colocar solo yo. Para que de esta manera estés ocultando un álbum y solamente lo veas tú. Como pudiste ver, es bastante sencillo ocultar un álbum de fotos dentro de la aplicación de Facebook. Ya que lo único que debes hacer es lo que te mencioné anteriormente y listo. ¿Y tú? ¿Pudiste ocultar un álbum de fotos? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.